Hola cineastas, me encuentro en el bus de Avid aquí en la expo de cine, video y televisión. Estoy con... Aquí les veras. Platícame un poco de qué es lo que está presentando Avid en esa expo. Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista. Acá en nuestro bus de este año estamos presentando un poco del workflow que diseñamos nosotros para el área de entretenimiento, la industria de entretenimiento. Buscamos tener desde el principio hasta el final una solución bien pensada para el grupo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Ya dejamos atrás toda esta idea de que somos Superman y hacemos todo cada uno en una isla mezclada en el medio del Atlántico. Aquí la idea es que en un centro de producción llaman los televisión, llaman series, llaman la publicidad, llaman los audio, conciertos, etc. En el área de entretenimiento colaboramos varias personas en el instituto. Entonces para que cada una de las personas pueda realizar su trabajo de una manera más inclinada, ahorrando dinero y en menor tiempo, nosotros no sentamos a pensar que se necesita hacer para eso. Entonces, de aquel lado del bus que estamos presentando, lo que es el nexus de nuestro centro de diseñamiento, que es, imagínense, un tipo de grupo con mucho dinero, donde todos están trabajando a la vez con el mismo material, sin copiar ni cambiando el lugar a otro, todos simultáneamente. Al lado de eso, editores de video, editores de audio, que están accesando la misma información que les permiten en tiempo real. El nuevo corrector de color se integra, el nuevo fabricado por Avis, que se integra directamente con su solución y trabaja dentro de la misma información. En el otro lado del bus, tenemos las soluciones de audio, en Protus HD, o una superficie de control S3, que tienen la particularidad que además, si le quitas a la dirección del Protus, la puedes poner en la conversación en vivo, entonces se puede grabar audio en vivo, conciertos y demás, y luego baja al estudio, y luego va a la dirección del Protus. Bueno, algo aquí en el escenario principal, tenemos nuestra consola de gran formato, de nave, que es la S6-CF40, con un sistema Protus HDX. Este es un sistema que se utiliza, por ejemplo, en canales de televisión, en salas de mezcla para series, en 5.1, en estudios de cine, o sea, la mitad de los estudios de Hollywood, ahora usan estos sistemas, porque son muy eficaces de usar, y aumentan la capacidad de mezcla, en estos trabajos de canto, en los 6.1. Y bueno, y mucha gente bonita, y muy buena hora, y muy calentosa, y en el bus que están dispuestos a irnos. Si no, aclarar las dudas amplias. Habit, el software de Habit, en general, ha sido el escándalo de la industria, tanto el Protus, como Habit Media Composite, por muchos años. ¿Qué cambios ha habido, para mantener ese puesto? Escuché un poco, que cambiaron la manera de comprar Protus, que ahora es una situación. Sí, bueno, han habido muchos años. O sea, esta es una batalla de pirancias, para esta competencia. Lo que puedo decir, es que prácticamente, lo que inventaron, el sistema de edición, de video monitor, fue Habit, con video compósito. Y más o menos, lo mismo pasó en audio, como nosotros. pero a partir de eso, en los años 80, hace cambio, se han desarrollado muchas de otras grandes soluciones del mercado para hacer el mismo trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos sentamos a escuchar a los clientes. Tenemos un foro, tenemos el ACA, el ACA, que es la de Customer Association, que es donde ustedes como clientes pueden ir y pedir cosas que necesitan para hacer su trabajo mejor, y nosotros las escuchamos, las adotamos y las desarrollamos. Es por eso que tanto un video compósito como un Protus, mes por mes, salen una nueva versión. Igual, las personas, mes por mes, tenemos una nueva versión de Soto, con más funciones, con más funcionalidad, con más equis, lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos hace mantenernos como una herramienta estándar, pero sobre todo amigable y punta de nación. Si cambiamos el licenciamiento, también un poco de respuesta de mercado. Teníamos el formato tradicional de Perpetuum, que como siempre hemos hecho en todas las empresas, que tú compras algo con un coche, compras el coche y haz tuyo, hasta que lo vengas. Ahora, pues hay otras formas. A lo mejor, tienes tú un trabajo por seis meses, vale la pena estar pagando seis meses, en tu estación de trabajo. Quizás te quedas en trabajo dos meses, pero no tienes esa inversión ahí gastándose. Entonces no lo pagas. Y cuando lo necesitas otra vez pagar, de nuevo y sigues teniendo. Ese modelo por suscripción, también lo tenemos. Sí es cierto que en audio ha sido difícil de tenerlo, porque nosotros los de audio somos un poquito especiales. Compramos el juguete físico, día de estudio, que no se termina vez, y demás. Pero poco a poco, termina siendo un buen modelo, porque estamos pidiendo el dinero. Creo que a ninguno de nosotros nos sobra el dinero, nos falta más dinero. Entonces es una forma de eficientar tu presupuesto, contra el trabajo que tiene. Y con el programa de Pro Tools, ya se puede crear, tiene las dos milagros, y todo esto, ¿ya es mucho más fácil, accesible, hacer este tipo de mezclas? Sí, bueno, no olvidamos de esta tecnología, que viene a ser como la revolución del sonido envolvente, para producción de cine. Ya tiene como seis años en el mercado, y principalmente lo que quiere decir, es que es muchísima más información a la vez. Entonces sí, de por sí ya era complicado trabajar 5.1, dos operadores a la vez, con 500 y tantos canales, imagínate ahora es un 7.1, 1.2, muchos más canales con objetos, que van para arriba, van para abajo, para adelante, para atrás. Entonces, ninguna otra solución había podido hacer, que fuera eficaz, ni siquiera las mismas de Dolby, era bastante complicado hacerlo. Lo que hicimos, porque nos sentamos con Dolby, y desarrollamos el código interno de Pro Tools, para que sea todo en Pro Tools, mucho más sencillo, mucho más eficaz, y es lo que llevamos casi un año, de aceptar. Para las personas que conocen el software, pero no han tenido oportunidad de aprender, ¿hay alguna solución de entrenamiento, o una academia, o algo donde puedan aprender? Sí, claro, nosotros tenemos unos planes, bueno, tenemos una división que se llama ALP, que quiere decir, Abit Learning Partner, que damos cursos certificados, de varios niveles, de muy básicos, intermedios, de la seguida de música, con producción, que va subiendo, y lo mismo para el lado de video, y lo mismo para Cibelos, y lo mismo para las personas, y todo. Estos cursos, no los damos nosotros directamente, nos dan instituciones educativas, que son aliados nuestros, que tú pagas tu curso, te dan tu libro, toman tu número de horas, tomen cada uno de los cursos, y al final te entregan un certificado, de un operador, de tal solución, de la otra, y sale una bolsa de trabajo de hábito, donde cualquier empresa, que dice, estamos un operador de trabajo, especialista en la producción, van a ir y salen, en México, están durando un tiempo. Estos centros, en la Ciudad de México, ya hay varios, hay en Guadalajara, hay en Perétaro, y hay en otros países, hay en Colombia, hay en Guatemala, el Estado de Marcos 1, hay en... etc. Todo esto, yo te invito, que entras en la página, de Avid.com, y vas a Avid Learning Partner, y ahí en el geolocalizador, le ponen el país, lo que te interesa, y ahí te van a salir, qué escuelas, decantando, y qué consultas. Además de Avid.com, ¿en dónde podemos aprender más, sobre Avid, y los productos que tiene? Bueno, la verdad es que hay mucho lugar, nosotros, que nosotros, a mí me interesa, tenemos la página de Avid, tenemos la de EICIA, a ATA, la de nuestro precio sello, y tenemos un coro, que se llama DUT, DUC, no me acuerdo, en la liga completa, pero también, en la página de Avid, ahí lo van a encontrar, que es un foro, para usuarios, de usuarios, que es muy interesante, que ahí salen, o sea, tienes un problema un día, te metes ahí, y te va a salir, o de otro usuario, o de alguien de Avid, eso es lo que pasa. ¿Y en redes sociales, los usuarios asisten? Tenemos, o sea, las redes de Avid, global, tenemos las de Latinoamérica, que es algo de acá, que estamos en Facebook, que es Instagram, Twitter, también en todo, YouTube, de hecho, tenemos un carnet, con muchos videoditos chiquitos, muy direccionados, a todos, y ahora estamos haciendo, unos, de 20, muy interesante, justamente, en la escuela de Colombia, se llama India, o de otra persona, se llama Fabio Dicos, él está haciendo, unos, de 20, de 20, para nosotros, con un producto, muy interesante, por ejemplo, de 27, cuando está hablando, de técnicas de automatización, entonces, tú entras ahí, y él te la hace que tarde, y luego, ir y venir de después, ustedes me cuentan, donde Omar, nuestro especialista de Avid, va a estar apoyándolo a él, en la escuela de la escuela. Bueno, pues, muchas gracias por la entrevista, y por la explicación. Gracias.